Buenos días, le quiero decir que estoy aprendiendo japonés porque me gusta la onda oriental. Me gusta lo coreano, lo japonés, lo chino. Y así es la cosa. Estoy aprendiendo algunas cosas básicas del japonés. Aparte me gustan los animes y toda esa onda, ¿sí? Dale. Y ahora voy a decir en japonés buenos días. Esperá, no se han apurado, ¿eh? Buenos días. Buenos días, ohayos, hay más. Buenos días, ohayos, hay más. Ahora voy a decir buenas tardes en japonés porque me gusta. Buenas tardes en japonés, con nichia. Y por último voy a decir en japonés buenas noches. Conbala. Bueno, esto ha sido lo básico mío en japonés. Muchas gracias.